Nuevamente Seguimos bailando, seguimos gozando Con la cervecita agarrado Sírvete, sírvete, sírvete Y para todas las chicas enamoradas Cantamos Con la voz angelical Me enamoré, me enamoré De tan solo de ti, ay, guante No sé qué hacer y qué puedo hacer Para olvidarte, cariño, niño Olvida, Aurelia, olvida Si estoy durmiendo sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Será tus ojos o tus ojos rizas Que han causitado mi corazón Me enamoré, me enamoré De tan solo de ti, ay, guante No sé qué hacer y qué puedo hacer Para olvidarte, cariño, niño Si estoy durmiendo sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Será tus ojos o tus ojos rizas Que han causitado mi corazón Para todos los corazones enamorados Ahí están las chicas Como gozan, como bailan Salud Gaby Justa Ramos Muchos amores tuve en mi vida Pero ninguno somos el tuyo Ese cariño que yo te ofrezco Es tan sincero, cariño, niño Ay, amorcito Si me dejaras tú algún día Si me dejaras tú algún día No sé qué a ella Cariño, niño Eres mi sueño Y ahora sí cantos Y ahora sí cantamos con el corazón Las flores florecen en el jardín Los guanoquillos en mi corazón Soy taugurina y la mejor Te va robando tu corazón Las flores florecen en el jardín Las flores florecen en el jardín Los guanoquillos en mi corazón Soy taugurina y la mejor Te va robando tu corazón Eso vamos arriba Yo quiero bailar con nuestra amiga Priscila Pinoza La soñadora Ahí está con su cervecita Vamos arriba Esa Priscila Pinoza Rosada bailar Con la voz que enamora Con la voz que cautiva corazones Aurelia Fondona Pinoza La engreída Mi engreída Tu engreída guanuqueña Lleva llena Eso Písalo 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 Eso sí Zapateadito Sí señor